Nunca le encontró la vuelta al partido, regaló el primer tiempo y por propia impericia en la definición y porque la Molina y el VAR se les ocurrió, terminó otra vez con las manos vacías. Un primer tiempo para el olvido de gimnasia, a quien les costó mucho generar situaciones de gol y se vio superado en casi todas las zonas del campo de juego. Quizás la peor versión desde que Sebastián Romero es el entrenador del primer equipo. A los 30 minutos, el parate para tomar agua, una refrescada por el calor y evidentemente de cabeza, le vino bien a gimnasia y se mostró mejor en el tramo final de la etapa inicial. El planteo de arranque que intentó hacer como contra instituto con Erick Ramírez y Nicolás Contini del ataque, no le salió bien a Sebastián Romero. Tanto es así que a los pocos minutos de comenzado el segundo tiempo, hizo cuatro modificaciones y cambió todo el ataque completo. No faltó el empeño ni las ganas para ir a buscar un empate que por momentos mereció, pero como lo que no tuvo fue juego, terminó fallando en la puntada final cuando más lo necesitaba. Por momentos, lució perdido dentro del campo de juego y sin ideas, a excepción de lo que podía ser una vez más Ignacio Miramón cuando pudo tener la pelota. Fue lo más destacado de gimnasia y es más, en el final casi le da el empate, pero el travesaño lo impidió. En una de las últimas jugadas del partido, antes del remate de Nacho Miramón, gimnasia lo empató, pero tanto la Molina como el VAR decidieron anudar el gol. En una jugada rápida se le cobra mano a Benjamín Domínguez, pero no se tiene en cuenta que la pelota le da en el brazo una posición natural y a menos de medio metro. Además, venía rebotada justamente de la mano de un defensor. Siga, siga para la Molina. Dejen su comentario en la descripción del video sobre lo que fue una nueva derrota de gimnasia que fue con más ganas que juego, pero sigue sin alcanzarle y volvió a perder. La seguimos la próxima.